Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que hacemos junto con Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a estar charlando con el grupo Pregones Varelenses, que es un grupo de teatro comunitario de la ciudad de Florencio Varela, de la provincia de Buenos Aires. El grupo se inició en abril del año 2016 en la Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva 9 de julio. Hoy en día son más de 20 vecinos y vecinas de entre 7 y 70 años de edad. Tienen un espectáculo en proceso de creación colectiva que se llama ¿Quiénes fueron? Una obra que narra la historia de lo que hay detrás de las calles de la ciudad, los nombres de personajes históricos varelenses que dejaron huella y que hoy permanecen en el olvido. Vamos a estar charlando con Camila Calvi, que es la directora del grupo de teatro Pregones Varelenses. Es docente de teatro, egresada de la Escuela Oficial Andamio 90, actriz y profesora de danza. Desde hace 8 años es integrante del grupo Pompapetrillazos, cuyos directores Agustina y Esteban Ruiz Barrea impulsaron la creación de este grupo en Varela. En la actualidad dicta talleres de teatro infantil en la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación del municipio de Florencio Varela. Y también es parte del staff de actrices y actores de la dirección de teatro, también perteneciente a la misma secretaría. Así que bueno, estamos muy contentas de recibirte Camila. Bienvenida al ciclo de teatro comunitario en tiempos de COVID-19. Muy bien, muchísimas gracias. Muy lindo. Hola Camila, encantada de tenerte, encantada de conocerte entre comillas y habrá oportunidad de hacerlo personalmente. Yo te quería preguntar acerca del espacio que ustedes parece que están ensayando o estaban ensayando. Su lugar de encuentro es la Sociedad de Fomento Cultural y Deportivo 9 de Julio. Queríamos saber si en este contexto de pandemia ustedes siguen conectados con el lugar o cómo es el vínculo en este contexto de distanciamiento social. Bien, sí. Esta asociación de fomento está vinculada con la municipalidad. Entonces cuando empezó la emergencia sanitaria se puso a disposición del municipio como una sede. Primero fue un centro de aislamiento, ahora creo que está, me parece que está gendarmería. Bueno, no sé, como que siempre está como predispuesto a la necesidad del municipio. Se basó en eso, como que sea una sede de ahí. El espacio físico. Nosotros tenemos con los otros profes y coordinadores de los grupos, diferentes grupos y talleres que hay ahí. Tenemos un grupo de WhatsApp, así que cada tanto nos saludamos comunitariamente y va realmente por ahí. Y estamos en contacto porque en realidad muchos somos vecinos que vivimos cerca. O si hay que ir a buscar algo, estamos en contacto permanente entre los coordinadores y los trabajadores de ese lugar. ¿Quiere decir que el espacio dejó un vínculo que de alguna manera se ha mantenido virtualmente, pero no están usando el espacio para reunir el grupo? No, 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 en el momento no. Estás muteada. Perdón, todavía me sigue pasando, viste que pasa la entrevista que sigue pasando, que me olvido de desmutear. Cami, teniendo en cuenta las características de lo que es el teatro comunitario, esta cuestión de los vínculos personales, la necesidad de contención, esta cuestión del lazo social que se construye a través de la práctica del teatro. Queríamos preguntarte, en esta época de distanciamiento, y más sabiendo que no han vuelto al espacio en donde ensayaban, digamos, cotidianamente, ¿cómo han hecho para seguir manteniendo los vínculos? ¿Cómo han hecho para seguir estando en contacto? Bueno, obviamente, suponemos que han utilizado la tecnología, y en el caso de que la hayan utilizado, bueno, ¿cuáles dispositivos o redes usaron? ¿Y qué ves positivo vos en ese uso? Si hay cosas que te parece que van a quedar para la posteridad del grupo, o si te parece que es algo coyuntural, que luego no, digamos, no se va a seguir usando. ¿Qué te parece a vos y nos podés contar un poquito de eso? Bien, bien, sí, sí, buenísimo. Bueno, cuando comenzó todo esto, al principio, bueno, lo que pasamos todos, ¿no? 15, 20 días, un mes. Y, bueno, nosotros llegamos a tener un encuentro en marzo. En realidad, este año fue súper particular para el grupo, porque el 31 de enero, 30, 30 de enero, hicimos una función en el Museo de Varela, porque justo el 30 es el aniversario de Varela, y es el aniversario del museo. Hicimos una función ahí en la calle, el museo va a la plaza principal, ¿no? Como en las pachadas, entonces, bueno, se cortó la calle, había como un festival muy grande. Entonces hicimos una función en enero, es increíble, lo pensamos y nos parece súper lejano. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, nos tomamos febrero de vacaciones, porque en realidad también el grupo como que no tuvo un buen descanso, ¿no? Terminamos el año pasado, el 2019, muy intenso, mitad de diciembre habremos terminado, y ya enero otra vez estábamos volviendo a ensayar, porque lo que sucedió también es que al ser plena época de vacaciones escolares, había muchos compañeros y compañeras que no estaban, ya tenían sus vacaciones, entonces, bueno, también tuvo que hacer reemplazos, fue todo muy intenso. Y llegamos a hacer un primer encuentro en marzo, creo que fue el 14 de marzo, si no me equivoco, antes que comience todo, y estuvo re bueno porque se sumó vecinos y vecinas nuevas que luego quedaron en la virtualidad, así que fue súper importante. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En abril comenzamos a utilizar la herramienta Zoom, explicar cómo se bajaba, cómo se utilizaba, y pensamos, bueno, juntémonos con un motivo que teníamos pendiente hasta que todo esto podía llegar a terminar, y las fechas que se hablaban, que era que nuestra obra, Quienes fueron, trata sobre los nombres de las calles de nuestra ciudad, que son figuras varelenses, que han dejado su huella, han dejado su marca en la historia del barrio, pero se queda en el nombre y nadie se... Después no sucede, no se cuenta esa historia, que también fue el motivo por el cual nosotros empezamos a averiguar quiénes son esos nombres. Y el año pasado surgió que nos dimos cuenta que eran la mayoría hombres de... perdón, nombres de hombre. Entonces, ¿qué pasaba con el rol de la mujer varelense? ¿Qué pasaba con esas historias varelenses? Y, bueno, utilizamos entonces a partir de mediados de abril, empezar como un proyecto de quiénes fueron ellas, ¿no? Empezar a buscar, cada participante del grupo tenía que buscar alguna historia, alguna mujer que haya escuchado, que le haya llamado la atención. Primero averiguar, averiguamos, uno de los chicos se pusieron que ya habían buscado el año pasado, esto de la cantidad de calles de Varela, y que la mayoría de por sí son nombres de hombre, la mayoría de las calles, sean nombres nacionales, internacionales, ¿no? Y de mujeres son muy pocos. Y de mujeres varelenses no hay. Creo que hay una sola que todavía está como... ¿Era de Varela? ¿No era de Varela? ¿No? Se estaba debatiendo ahí. Y, bueno, entonces comenzó esta búsqueda. Fue, digamos, tuvimos un par de Zoom dándole el espacio a este debate. Llegamos a una periodista de acá, de Varela, compartió un Zoom con los chicos sobre este tema. Y, bueno, después, más o menos a la altura de, no sé si era, mayo, junio, teníamos un montón de información que estaba buenísima. Era el volver a lo que siempre nos... nuestro rol como artista, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? Me parece que no nos podemos quedar nosotros solos con esta información. Hay que llevarlo a la comunidad. Y cómo hacemos este salto a la parte creativa, a la producción artística. Entonces empezó ahí como un ejercicio de escritura y comenzó a tener un rol súper importante el grupo de preadolescentes. Que son tres chicas y chicos que tomaron la cabeza, tomaron la mochila del grupo como nunca. Se armaron una historia, una ficción, todo virtual, con esto de las mujeres, un museólogo, y unas entrevistadoras que querían hacerle preguntas. Y, bueno, se armaron una escena maravillosa. Entonces dijimos, otro compañero hizo una poesía hermosa con todo este tema. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a mostrarlo. Y como daba para hacerlo como si fuera dentro de un formato de Zoom, ¿no? Esto era una entrevista a la ficción, era sobre estas chicas, estas estudiantes de periodismo, que le querían consultar al museólogo estas historias detrás. Y, bueno, entonces se armó toda esta ficción ordenadita, así para que fuera una intervención de 15 a 20 minutos. Y, bueno, nos largamos, pero lo han escrito ellos, el guión, todo. Pensaron un vestuario, una escenografía de fondo, estuvo muy lindo. Y una vez que estuvo eso, lo compartimos con, lo hicimos en dos Zooms. Un Zoom abierto al público y compartido con el grupo de Teatro Comunitario de Abasto, Sintelón. Y el siguiente sábado con el grupo de Elenco Abierto de Quilmes. Y la verdad que estuvo hermoso, hermoso. Gracias a ese Zoom, nosotros abrimos la convocatoria dentro de la virtualidad para que quisieran sumarse más personas y se sumaron. Así que estuvo muy bueno. Y ahora estamos trabajando, ahora estamos cerrando otro proyecto colectivo también. Estamos ahí, un videoclip. Se hizo una, no sé, estoy hablando mucho, sigo, yo me pongo muy charlatán a veces. No, 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 contanos, contanos del videoclip, que ahora queremos saber de qué se trata. Mientras les estaba hablando, me distraían porque la otra me estaba mordiendo toda la mano acá. Entonces, no quería hacer un muacaz de dolor, pero ya se tranquilizó. Bueno, ¿qué sucedió? Cuando, a medida que pasaba esto de la historia de quiénes fueron ellas, mientras estos adolescentes y Franco, otro compañero, preparaban esta intervención, dos compañeras preparaban un Instagram con dos personajes que ya son de la obra, dos vecinas muy particulares que cuentan una parte de la obra. Prepararon un Instagram para hacerlo, así, un juego en vivo, de, bueno, un montón de, pensar un montón de estrategias para poder ser vinculados con la comunidad, ¿no? Había algo del vivo de Instagram que es muy llamativo, que está muy de moda. Entonces, bueno, sucedía todo esto, pero también era como, era todas partecitas, ¿no? Como que estábamos un poco fragmentados. Unos hacían una cosita, otros hacían otra cosita. Y faltaba algo que nos pueda convocar colectivamente. Sentíamos como esa necesidad de hacer algo todos juntos. Y bueno, cuando cerramos el ciclo de quiénes fueron ellas, siempre teníamos ganas hace mucho tiempo de hacer algo con la actualidad del barrio. Porque nosotros nos enfocamos y derivamos muchísimo la historia de Varela. Pero queríamos también ese deseo de hacer la actualidad, lo que está pasando. Y empezamos a pensar en el propio barrio y en el propio barrio de cada uno. Porque no es que vivimos todo de cerca. Varela es un distrito muy grande. Hay algunos que tenemos 50, 60 cuadras de diferencia. Colectivos que tardan 40 minutos de llegar en un lugar a otro, dependiendo de en qué parte del distrito viva. Entonces, era como, bueno, vamos a trabajar sobre nuestros propios barrios. Y salió un proyecto que se llama Teatro Identidad Barrial. Que también nos impulsó al nombre del grupo que estábamos hace meses también buscándolo. Y fue motivador para esto, para impulsarlo y sacarlo ahí con todo. Y se armó un ejercicio, bueno, a partir de esto de las esquinas, de las casas de los barrios, de las terrazas, de las puertas, de los balcones, de las ventanas. Se hizo un ejercicio de escritura sobre la identidad barrial. Y a partir de ese ejercicio de escritura, lo pusimos de manera colectiva en una canción. Trabajamos con un músico, en este caso el director musical del elenco abierto de Quilmes, estuvo trabajando con nosotros más o menos un mes. Y en 3Zoom sacamos una canción. Primero hicimos todo un proyecto antes de lo que les contaba, de escritura poética. Y luego de ese ejercicio de escritura poética, sacamos en 3Zoom una canción hermosísima, hermosísima, hermosísima. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y nos pareció, quizás por la fecha del año, ya que no se extienda mucho y más práctico, hacer, bueno, venimos haciendo personajes. Desde los comienzos del grupo del 2016, hasta incluso en la virtualidad, siempre trabajamos desde la ficción. Desde crear personajes. ¿Por qué no nos ponemos un poco, mostramos la cara de quién están atrás de esos personajes? ¿Quiénes son estas actrices, estos actores del elenco que estuvieron sosteniendo el grupo todo este tiempo? Entonces, bueno, por esa mano va el videoclip. Y ahora estamos en pleno proceso, ya ayer terminamos de filmar, por eso yo, en pleno proceso, terminamos de filmar lo último. Y la idea es poder, bueno, ahora pasárselo a un editor. Estamos trabajando con un editor fuera del grupo, porque ninguno dentro del elenco tenía ese saber del audiovisual. Y también fue un lenguaje muy nuevo, ¿no? De repente, ser nuestros propios camarógrafos, ser nuestros propios iluminadores, empezar a aprender todos estos conceptos que trae el audiovisual, fue muy interesante. Y bueno, así que yo supongo que en dos semanitas, más o menos, para cuando sea el Festival Nacional de la Red, ya va a estar. Qué bueno, Camila, todo lo que cuentas. Yo tengo dos preguntas sobre lo que acabas de hablar. La primera es si el Zoom, sobre quiénes son ellas, se puede ver en algún lugar si quedó colgado, si ustedes lo tienen grabado. Me encantaría verlo. No, no lo grabamos en su momento, porque igual estamos pensando en grabarlo, porque pensamos en esto del convivio, del tiempo y espacio. El teatro nos reúne como rito en esta maravillosa comunión, de tiempo y espacio, de actor, espectador. Y nosotros queríamos como seguir sosteniendo esto que tiene de actuar en vivo. Hay algo del Zoom, lo que está pasando ahora. Estamos cada una en su casa, pero estamos dentro del mismo espacio. Si nos equivocamos o sucede algo, digamos, es parte del aquí y ahora. Y no queríamos perder eso que tiene el teatro, el aquí y ahora. Nos habíamos propuesto filmarlo, hay algunos ensayos filmados, pero bueno, después justo comenzamos con otro proyecto y quedó ahí, pero está ahí en marcha. Está por hacerse, así que apenas lo tengamos, lo publicamos y te lo pasamos. Por favor. Y la segunda pregunta es, esto del audiovisual, de los videoclips, ¿lo tienen también o está en pleno proceso? ¿Lo van a compartir? Sí, ayer lo terminamos de grabar y ahora pasa todo en manos del editor y en dos semanas es el Festival Nacional de Teatro Comunitario de Virtual. Queremos, ojalá podamos llegar a presentarlo ahí, porque sabemos que estamos con el tiempo límite. Pero sí, una vez que esté, lo vamos a difundir por todos los medios. Nosotros usamos Instagram y Facebook, así que lo vamos a difundir por ahí. Vamos a, bueno, va a quedar en la página de la red. Así que, aparte, está quedando muy lindo. Estamos muy contentos. Qué bueno, estamos muy curiosas por ver ese material, Camila. Así que esperamos. Cami, te hago una pregunta que quedó como pendiente. En realidad, dos cosas. Primero, esto de si te parece que estas herramientas van a seguir utilizándolas en el grupo. También considerando esto que contabas de los jóvenes, ¿no? Y cómo ellos tomaron el guante de este proyecto. Y cómo se entusiasmaron. Y cómo empezaron a generar esto, ¿no? Por motus propio, digamos, con su propia creatividad. Armando ese guión, digo, como esa familiaridad con la herramienta. Si a vos te parece que eso va a seguir siendo como una herramienta importante en el resto del desarrollo del grupo. Si quedó acá. Y segundo, si con ese uso de la tecnología han tenido dificultades o no. Porque también hemos tenido como muchas charlas con otros grupos de que fue difícil empezar a usar la herramienta. Que había gente en el grupo que le costaba. Gente que se enganchó y gente que no. Hemos escuchado diferentes experiencias. Y quería preguntarte, bueno, en relación específicamente con esa cuestión de la tecnología. Cómo sucedió en el grupo de ustedes, ¿no? Sí, es verdad. Me había saltado esa parte. Yo creo que lo positivo que nos deja todo esto es que empieza a ver como estos roles de la comunicación. Y darle la importancia que tiene que tener el teatro comunitario en la comunicación. Y, ¿no? En ese sentido, no sé. Que Instagram tiene que estar lindo. Que el Facebook siempre tiene que tener, digamos, una información nueva para contar. Porque es la llegada a la comunidad. Es la llegada quizás más práctica. Hubo cosas que pudimos hacer igual. De repente pudimos hacer dos encuentros. Nos encontramos con el grupo de Cintelón de Abasto. Y a la semana siguiente nos encontramos con el elenco de Quilmes. Y pudimos compartir, pudimos charlar. Hasta pudimos jugar. Hace poquito entrevistamos, tuvimos un encuentro muy lindo por Zoom. Con un actor y director de un grupo de teatro comunitario de Colombia. John Hernández. Que incluso él había venido a la Argentina. Y él hace dos años había hasta venido un sábado al grupo de Varela. A tener un encuentro con nosotros. Así que pudimos, de repente, en la distancia, armar un lindo debate. Una charla. Y eso también a muchos vecinos y vecinas nuevos que llegan. Está buenísimo. Que empiecen a ampliar esta mirada del teatro comunitario. Eso, por un lado, fue muy positivo. De repente, no sé. El otro día, una de las chicas que estábamos filmando el videoclip. Dice, bueno, quizás si no hubiéramos estado en pandemia y no hubiéramos filmado este videoclip. O por tu crisis que se habla. Y este videoclip es un material que queda como difusión del grupo. Va a quedar para siempre. Ya está. Digamos, es lo que tiene el audiovisual. Es lo material. Hecho material. Yo no creo mucho... O sea, hay muchas desventajas acá en Varela con el tema de la tecnología. No todos los integrantes pueden acceder a un buen dispositivo de celular. No todos los integrantes pueden tener una buena red de internet para conectarse. Los que no están participando, no participan por eso. Porque no tienen los datos móviles suficientes. O no tienen los megas de internet suficientes. Y pasa eso. Pasa eso. ¿Y qué pasa cuando la tecnología no te ayuda? Se vuelve angustiante. Muchos de los chicos dicen, miren, cambio, perdonen, pero la verdad es que me vuelvo loca intentando conectarme y me pongo peor de lo que sería más fácil. Entonces, bueno, no... Otra cosa. Edesur, todo el tiempo, digamos, un lugar nuevo corta la luz. Todos los días un barrio nuevo se corta la luz. Entonces, el conurbano es un poquito más difícil para sostener lo tecnológico por los recursos, por la necesidad y la falta de recursos. Sí creo que a mí me emociona el esfuerzo que pone el grupo para conectarse y las ganas que le ponen y este sostén. Me emociona mucho eso y, pero bueno, no... En Varela, apenas se llegue la vacuna y apenas se pueda volver a la presencialidad, creo que ahí está, está la urgencia. Hay una urgencia de soñar y de estar juntos muy fuerte. Obviamente, sucede esto, quedan estos recursos audiovisuales y nos quedó este aprendizaje y quedó todo esto como productivo, pero no, la necesidad está en otro lado. Claro, Cami. ¿Y tú ves que este aprendizaje con la tecnología va a aportar en algo en el futuro cuando todo se abra? Yo creo que va a ayudar mucho en el tema de la difusión, de la convocatoria, a que se sume gente nueva. Yo creo que va a ayudar eso. Porque, te digo, hay compañeros que no tenían Instagram y se abrieron un Instagram para poder participar en los videos, para poder ver las producciones de otros grupos, de otros comunitarios. Hay compañeros que volvieron a amigarse con Facebook. Va a servir para generar convocatoria. Y buenísimo, sirva para eso, porque es lo que necesitamos. Claro, buenísimo. Bueno, pasando a otra cosa, Cami. La relación del grupo con el espacio público. Para el teatro comunitario es fundamental ese espacio público. Con la pandemia se vieron restringidos, tuvieron que dejar el espacio público. ¿Cómo crees tú, cómo visualizas esto en el futuro? ¿Están pensando, hay alguna preparación sobre una posibilidad de ocupar ese espacio público cuando las cosas empiecen a bajar, aunque no sea una apertura total? ¿Crees que las circunstancias van a ser las mismas? ¿Tú crees que este momento de retiro y de exploración de otras herramientas va a impactar en la forma de la utilización de ese espacio público? Bien, me olvidé de contarles algo muy importante. El fin de semana que pasó, que se grabó el videoclip, pudimos vernos muchos compañeros. Muchas compañeras, en realidad éramos todas las chicas. El sábado de repente éramos diez, filmando en una parte del barrio. El domingo éramos cinco. Ayer éramos dos compañeras, bueno, que teníamos que hacer las últimas tomas. Y fue hermoso. Fue hermoso porque hasta pudimos hacer una entrada en calor, como una entrevista en calor en las plazas. Y fue maravilloso. Y eso también nos abrió la posibilidad de decir, bueno, si hoy pudimos, el año que viene vamos a poder hacer esto. Y con el espacio físico que nosotros nos vinculamos y trabajamos, que es la Sociedad de Fomento, vamos a esperar que la abran, en sí cuando abran con todas las actividades. Es una Sociedad de Fomento que está llena de actividades deportivas y artísticas. Así que vamos a ir ahí cuando la abran en general. Pero mientras tanto, estábamos pensando en esto de juntarnos en las plazas. Por lo menos, si empezamos en marzo, abril, el clima todavía nos ayuda. Así que tranquilamente se podría. Desde el año pasado que tenemos ganas de hacer una intervención, como una, sí, creo que será como una performance, fuera de lo que es nuestra obra. Y seguramente estáis esas ganas de eso para trabajar. Así que yo lo veo posible, con mucho cuidado, todo como tiene que ser, pero lo veo muy posible. ¿Cómo sería la actividad del grupo en el espacio público? ¿Cómo lo visualizas? Yo creo que podríamos tranquilamente encontrarnos, o sea, hacer un encuentro, un ensayo, una producción, tranquilamente, en una plaza. Acá en Varela hay muchos bulevares. Tenemos amigos que tienen centros culturales, de repente con patio, en algún momento, por algún motivo, no se podrá en una plaza, iremos ahí. Pero la verdad es que los espacios públicos de Varela son bastante accesibles, y hay un convivio muy normal, muy tranquilo, así que tranquilamente se podrían hacer los encuentros ahí, y hasta se podría empezar a hacer una performance, una intervención en alguna de esas plazas. Hay muchas, hay muchas. Así que sí, no sé si esa era la pregunta. La última pregunta, como ves, estamos muy curiosas. Sí. Esta performance que dices que tienen así en la cabeza, ¿nos puedes adelantar algo? Obvio, obvio. Bueno, nuestra obra, que se llama ¿Quiénes fueron? Como les contaba, tiene que ver con la historia de los nombres de personas que dejaron su huella, o que fueron pioneras de espacios muy importantes en Varela. Quienes fueron comienzan en 1988, cuando Varela todavía se llamaba Pueblo de San Juan, y sucede un ciclón muy fuerte que deja devastado el pueblo, y a partir de ese ciclón viene un médico, o sea, hace la llegada de un médico italiano, el doctor Gokusi, que es el primer médico que se instala, es uno de los dos primeros médicos que se instala en Varela, porque lo que sucedía es que venían médicos de otros pueblos vecinos, asistían y se iban. Él fue uno de los primeros que se instaló, y que con el tiempo formó el primer centro de salud. Y esa calle es la calle que le da a la esquina de la Asociación de Fomento. Nosotros somos la Asociación de Fomento, y al lado de una placita, chiquitita, pero muy pintoresca, muy bonita. Esa plaza sale a esa calle. Entonces, en realidad, a partir de esas calles, fue cuando en el 2016 comenzamos a preguntarnos, y a empezar a buscar información, y a empezar a imaginar y a soñar. La segunda historia ocurre en el... Es como... La obra es un... Un día en el tiempo, en la historia varelense. Una escena es sobre la historia de unos bomberos que acá en una calle también llamada San Juan, hay algo ahí con el nombre de San Juan en Varela, un poco... Miso. En una calle acá del centro, la calle San Juan, en el año 52, hubo un incendio muy grande, Varela no tenía un cuartel de bomberos, entonces, hasta que llegaron los bomberos de Quilmes, de la Zategui, se tardó mucho, o sea, la distancia, el incendio cada vez fue más fuerte, y mueren de una manera muy trágica cuatro bomberos, y a partir de ahí es que los vecinos, en el año 52, deciden que Varela tiene que tener su propio cuartel. Entonces, lo que sucede con esa escena, lo que sucede con esa historia, es muy fuerte, lo que pasa en el público. Hemos tenido espectadores que han llorado, digamos, con esa historia, con esa escena, porque es muy fuerte. Y hay algo ahí con las estatuas de los bomberos, que creo que se podría trabajar, este recurso de la estatua viviente, todo pintado, todo caracterizado, hay algo ahí que queremos jugar con eso. De repente, las estatuas vivientes son todas de color bronce, y se van moviendo, quizás no solo son de bomberos, también a partir del 90, otra cosa que estuvimos viendo cuando empezamos a trabajar, quiénes fueron ellas, es que si en el 52, 53 comenzó el cuartel de bomberos, en el 90, fueron las tres primeras bomberas varelenses, 40 años después. Entonces, también empezar como, quizás esa estatua colectiva, ese coro de estatua, no solo bombera, después eso va a suceder, supongo, en el proceso de creación colectiva. Y, creo que si eso lo colocamos en los bulevares, Arela tiene un bulevar muy lindo, pueden surgir cosas muy interesantes. Esa, por lo menos, es la primera idea que tenemos para avanzar, este proyecto. Después veremos qué quiere contar el territorio, cómo lo va transformando el territorio. Qué bueno, Cami, qué interesante todo lo que decís, sobre todo lo que aprendemos, en las entrevistas de la historia de cada lugar, porque cada uno cuenta cada cosa, que no podemos creer, historias que nos quedamos escuchando, increíbles. Pasando a otra cuestión, que tiene que ver con el tema de la gestión de los grupos, de la gestión de los recursos y eso. También, a lo largo de las entrevistas, hemos tenido muchas experiencias diferentes, en relación con la gestión, de acuerdo también a las trayectorias de los grupos. Algunos que, bueno, los más viejitos, de más de 20, 30 años, que tienen grandes estructuras administrativas de gestión, y después otros que van surgiendo, digamos, con la necesidad del grupo. Quería preguntarte, en función de eso, en el caso de ustedes, digo, si cuentan con, por ejemplo, con algún área de gestión, cómo hacen para trabajar con esos recursos, porque, bueno, más allá de la situación de pandemia, siempre se necesitan recursos, ¿no? y ya nosotras lo que hacemos es combatir esta idea de que la plata no es importante para la producción del teatro, y lo hemos charlado mucho también con diferentes directores y directoras. Entonces, en principio preguntarte cómo viene el grupo en ese sentido, y si en este contexto particular de pandemia han recibido alguna ayuda del Estado, algún subsidio, alguna financiación de la emergencia cultural, en el caso de que lo hayan necesitado, ¿no? Como para que nos cuentes un poquito sobre eso. Bien. Nuestro grupo es autogestivo, se caracteriza por, digamos, ser autogestivo comunitario, bien, bien, barrio lo decimos nosotros. Ahora con el tema del videoclip y de que llamamos a un editor de afuera, porque lo que les contaba hace un ratito, nadie dentro del elenco tenía esa experiencia, ese saber, vamos a lo mismo, lo vamos a manejar de manera autogestiva, y estamos por abrir mercado pago desde el grupo, para una vez que esté el videoclip, poder también difundir por las redes con diferentes gorras virtuales, para que la comunidad nos pueda también ayudar a colaborar con el gasto de esto. A mí me parece que por trabajar dentro del municipio, y dentro de la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación, y la sociedad de fomento al estar vinculada también, es una institución muy barrial y al estar vinculada también con la municipalidad, muchos recursos que a veces pedimos o necesitamos, podemos hacer el contacto y nos dan esos recursos. No sé, de repente este año cuando les contaba que fue la función en el museo, todo lo que es el sonido, todo salió desde el municipio. ¿Qué más? El año pasado, los chicos de justamente el Museo Procesis del Vínculo, el Departamento de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura, nos pintaron los telones. El grupo se encargó de manera autogestiva, con rifas, una venta de rifas, a principio de año, de juntar el dinero para comprar las telas y las pinturas. Y el equipo de Artes Visuales nos pintaron los telones. Y eso estuvo buenísimo. De repente, un compañero que es vestuarista, nos hizo vestidos, y nos hizo polleras, y nos hizo ropa, también, sin costo. Todo igual, ¿de dónde sale esa tela? ¿De dónde sale? Eso sale del grupo. A partir de rifas, se hizo un bingo, el primer bingo del grupo, que fue un éxito total, se llenó del barrio, y eso lo hicimos, ustedes hace poquito hablaron con Sofía de Castelli, hay un encuentro, hay un festival, ahí en la meta, en el objetivo, y el bingo se hizo para juntar y recaudar, para poder pagar el micro y llegar allá. Y la verdad que eso sigue guardado, y no queremos tocarlo, porque tenemos todavía la esperanza, de que el año que viene, lo vamos a poder hacer, de que pronto se va a dar. Y entonces, bueno, sabemos que un micro es costoso, y más, entonces, preferemos eso, tenerlo ahí, como un ahorro. Y la verdad que esa organización fue, muy, muy importante para el grupo, porque el grupo se puso la camiseta, como nunca. Ahí hubo cinco, sobre todo cinco compañeras y compañeros, Laura, Sofía, Franco, Noelia, se cargaron ahí la mochila de la gestión, de ese bingo, y creo que es la primera vez que yo no hice nada, como hablar de la dirección. Creo que sí, compramos el, digamos, con mi familia compramos, para que ya quede también para la familia, el juego del bingo, pero el grupo se puso la camiseta de una manera increíble, y era maravilloso, porque no paraba de llegar gente. Se llenó todo, se llenó todo, a ese momento se llenó todo y fue, y aparte salió todo muy bien. Entonces, el vecino se fue, el vecino y la vecina, se fueron muy contentos. O sea, ¿y cuándo van a volver a ser otro? Viste, era como, bueno, bien. Pero bueno, es un grupo muy joven, empezamos en el 2016, y cada pasito que damos, es como un bebé, un niño que va creciendo, ¿no? Cada pasito que damos, para nosotros es una fiesta, es una celebración, y queremos seguir por ese camino. Ahora también, de repente, abrir un mercado pago para el grupo, también va a ser algo nuevo, y el aprender a difundirlo, y poder compartirlo con familiares, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, también va a ser un aprendizaje, y un animarse. Ustedes decían al principio, algo no pasa con el dinero, hace poco lo hablábamos en una reunión chiquita de red, también el dinero es un tema muy tabú, y hay esta concepción, una concepción muy hippie, de hagamos arte por amor, acá viene el teatro comunitario, decir, no, somos trabajadores culturales, entonces es como, tenemos el derecho, el ciudadano tiene el derecho, de tener el arte. Entonces, bueno, va por ahí, es una lucha, muy grande, pero, somos muchos detrás de esa lucha, entonces, pasa un poco por eso. Y con la pregunta que ustedes me hacen, yo me voy de tema, soy súper charlatana, que la pregunta que ustedes me hacían, no, este año, en realidad, nos anotamos al subsidio nacional de teatro comunitario, estamos esperando a ver si nos sale o no nos sale, todavía no tenemos noticias, y desde el lado del municipio, como les decía, todo lo que fue, lo que les dije al principio, lo que les voy a repetir, se está trabajando para sostener la emergencia sanitaria, y, por lo menos, para el grupo, no, estamos sosteniendo ahí, de manera colectiva. Cami, el que decís, es el del Instituto Nacional del Teatro, el que se sacó, específicamente, para teatro comunitario, en emergencia, ¿no? Ese. Sí, 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 en ese nos damos, perdón. Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, no sé, les cuento, el grupo tiene cuatro años, hace dos años que, digamos, yo he trabajado de honores, yo hay unos con un par de compañeros más, porque pasa esto, ¿no? Pasa esta emergencia de, bueno, hay una emergencia de soñar tremenda en Varela, entonces vamos a ir por eso, y vamos a juntarnos, también es muy fuerte lo que pasa cuando, cuando se aprende la autogestión comunitaria, Lo que sucede después, lo que cada uno se lleva a su casa con eso, y, bueno, también pasa esto, hay muchas, digamos, hay estas ayudas que les contaba hoy de la parte de la Secretaría, cuatro cosas que necesitamos, así que, bueno, de esa manera venimos, y, bueno, queremos igual seguir conquistando, conquistando de a poquito espacios y lugares. Sí, Cami, es muy impresionante lo que cuentas, porque a mí lo que me queda es como el descubrimiento de capacidades que están ahí, que faltaba nada más que explorarlas y desarrollarlas, tanto en la cuestión de gestión, en la cuestión económica, como en las capacidades para adquirir nuevos conocimientos tecnológicos y también supongo que desenvoltura respecto del desarrollo del cuerpo y la actuación y todo lo que significa el teatro de desarrollo personal, entonces eso es muy impactante en todo lo que cuentas porque me parece que está por debajo de todo lo que cuentas y realmente impacta mucho este desarrollo en todos los niveles que trae el teatro comunitario para la gente que no sabía que tenía esas capacidades. Es muy lindo lo que cuentas. Y pasando al final, Gracias. 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 Sí, repito un poco lo que dijo Lola. Muchísimas gracias. Fue un placer escucharte, conocer al grupo y saber qué es lo que están haciendo. Y ojalá el próximo encuentro sea, como decimos siempre, presencial y con un abrazo. Y bueno, y no a través de la virtualidad, ¿no? Pero bueno, en principio agradecer a la herramienta de haber podido hacer este encuentro y haber podido conocerte a vos y al grupo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, Cami. Mil gracias de nuevo. Ha sido realmente un placer. Y repito con Clarice, ojalá esto se pueda dar en persona prontito, ¿no? Por favor, serán muy bien recibidas acá. No, y la verdad gracias a ustedes, chicas, porque está buenísimo estos espacios para poder visibilizar la tarea. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.